Bienvenidos a este seminario del programa de doctorado EOMA, en este caso para hablar del análisis de eficiencia y productividad en empresas e instituciones, que es un título así muy rimbombante, realmente para hablar de una técnica que se conoce en estadística y en optimización, en investigación operativa, como análisis envolvente de datos o Data Envaluable Analysis en inglés, DA. ¿Qué es esto del DA, el análisis envolvente de datos? Bueno, pues como dice el propio nombre, como el propio nombre indica, la idea es envolver una nube de datos, envolver en este caso siempre por arriba. Por tanto es una técnica que se sale de lo estándar, porque en el estándar estáis acostumbrados, seguro, a hablar de modelos de regresión, siempre para estimar, predecir, explicar, pero a nivel de la media, tendencias promedio. Tanto es así que siempre explico que si estamos en dos dimensiones, solo una variable explicativa, x, y una variable respuesta, y, y tienes una nube de puntos, la regresión más básica y estándar, de regresión lineal, la idea es encontrar, por ejemplo, con mínimos cuadrados, en masiva verosimilitud, el modelo, en este caso la recta de regresión, ¿qué pasará? con una propiedad que se puede verificar por el centroide de la nube de puntos, justo por el centro de todo, ¿no? La media de las x, la media de las y de las observaciones. ¿Por qué pasa por ahí por el centroide? Bueno, porque estás justamente intentando explicar tendencias promedio. Bueno, pues el análisis envolvente de datos en ese sentido es muy diferente, porque no pretende hablar de las tendencias promedio, ¿de acuerdo? Sino que lo que pretende es envolver por arriba esa nube de puntos, tal que, digamos así, un envolvente, ¿de acuerdo? De forma tal que se estime un modelo, una frontera, una frontera, conocida a veces como frontera de mejores prácticas. ¿Por qué? Bueno, porque la idea es detectar qué unidades de la muestra están situadas, localizadas sobre esa frontera de mejores prácticas, es decir, qué unidades, no pueden ser empresas, por ejemplo, lo están haciendo mejor. Mejor en el sentido de consumir pocas x y producir muchas y, ¿de acuerdo? Generalmente a las x se le da un significado, una interpretación de input de la empresa, ¿de acuerdo? Input, recursos. Puede ser, por ejemplo, mano de obra o tiempo de máquina, ¿de acuerdo? Recursos, materias primas. Mientras que la y, que en este caso solo es una, pero que podría ser varias, son los resultados una vez has producido. Puede ser, en el caso del calzado, pues número de pares de un determinado tipo de zapato, número de pares de otro determinado tipo de zapato, número de pares de unas botas, etcétera, ¿de acuerdo? Esas serían las y. Bueno, entonces esta técnica es diferente a lo estándar, porque ya os digo, no pretende estimar el promedio, sino siempre comportamientos extremos por arriba, no por abajo. Si lo hicieramos por abajo serían las peores prácticas. Generalmente eso no se intenta determinar, aunque hay artículos por ahí que sí que se buscan la vida para mezclar las mejores prácticas y las peores prácticas, y bueno, y tener por ahí algún tipo de interpretación. Pero bueno, lo que suele ser interesante es detectar quién lo está haciendo mejor, y no solo eso, sino para aquellas unidades que están por debajo de la frontera, indicar, calcular cuánto de mal lo están haciendo, cuantificarlo, eso es muy estadístico, muy matemática, ¿no? Cuantificar, no vale decir que estás por debajo de la frontera, sino cuantificar cuánto eres de ineficiente, cuánto de lejos estás de esa frontera de mejores prácticas, e incluso, indicar a esas empresas que no lo están haciendo del todo bien, cómo podrían mejorar, qué tendrían que hacer en cuanto a las X y las Y, para llegar a estar en la frontera, para llegar a esa frontera ideal, ¿qué tendrían que hacer? ¿Cuánto tienen que reducir su número de horas de máquina? ¿Y cuánto tienen que aumentar su producción de zapatos de tipo el que sea? ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea fundamental. Vamos a ver ahora un poco de historia, digamos, en cuanto a artículos, las ideas originales y primarias de esta técnica, en las primeras diapositivas, luego ya nos meteremos en modelos como tal, ¿no? Entonces, a ver... Bueno, como os decía, el análisis envolvente de datos, bueno, en inglés, también lo es análisis, DA o DEA, como quieras pronunciarlo, es una metodología, ahí pone que, bueno, está basada en modelos de programación matemática, bueno, también lo están los modelos de regresión a la media, que yo sepa, para estimar los coeficientes de una recta de regresión, como la que yo os he puesto aquí, es decir, para estimar beta 0 y beta 1, también utilizas modelos de optimización y de programación matemática, por lo tanto, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo llamamos directamente mínimos cuadrados o máxima verosimilitud, pero minimizar algo, maximizar algo, esos son modelos de optimización, eso está dentro del campo de la programación matemática, o sea, que esto que os voy a enseñar yo ahora, después, ¿no? Pues a lo mejor es más sofisticado, en cierta medida, que el típico problema de mínimos cuadrados, pero no deja de caer en el mismo campo de actuación. Lo que sucede es que, en mínimos cuadrados, estamos ya tan acostumbrados a darle al botón, ¿no? Bueno, o a escribir el comando correspondiente en R, por ejemplo, y que salga el resultado, que no nos planteamos que internamente se está resolviendo un programa de optimización realmente, pero se está haciendo. Bueno, pues, como digo, es una técnica basada en programación matemática, como pasa en regresión, que en este caso pretende estimar esa frontera de mejores prácticas que os decía, esa envoltura por arriba de los datos. ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, ahora aquí hemos mencionado algunos, ¿no? Bueno, el nacimiento del DEA se puede fijar en una fecha concreta, es el artículo del European Journal of Operational Research de Charles Cooper y Rhodes, del año 1978. Ese es el primer artículo en el que se utiliza esa denominación, análisis envolvente de datos, bueno, en inglés, ¿no? Previamente ya había en el ambiente y en la literatura algo sobre estos temas y el uso de esa programación matemática para obtener fronteras de la misma forma que ya lo hace DEA. Y, de hecho, hay un artículo de Farrell del año 1957, fíjate que ese es antiguo, en el que ya de alguna forma se podían entrever modelos semejantes a aldea. O sea, fijaos si ya hay gente ahí iluminada, ¿no? Año 1957, ya había alguien iluminado que fue capaz de proponer modelos de este tipo. Es verdad que ha tenido un desarrollo muy rápido y se ha posicionado como una técnica, una herramienta no paramétrica. Bueno, yo ahora os explico por qué lo de la técnica no paramétrica. Realmente ha crecido rápidamente. Sí, desde el año 1978 actualmente ya los artículos se cuentan por miles. Bueno, y hay muchas revistas de carácter internacional de altísimo impacto donde tienen cabida artículos relacionados con el análisis envolvente de datos, ya sea porque son aplicaciones a determinadas bases de datos o puramente metodológicos. En todas estas revistas tienen cabida artículos relacionados con el DEA. Y, ¿es una herramienta no paramétrica? Pues, sí. ¿Por qué? Bueno, la cuestión esta de estimar una frontera de mejores prácticas tiene una literatura previa que está muy relacionada con la microeconomía. Y os explico por qué. Estimar una frontera de mejores prácticas en microeconomía se podría estar relacionado, en el fondo, con estimar una función de producción. ¿Qué es una función de producción? Bueno, pues, en microeconomía una función de producción la podemos notar como f de x, donde x son los recursos. ¿Vale? f de x es la función tal que para un determinado perfil de recursos tú me dices cuál es lo máximo que puedes producir de producto. Por ejemplo, el número de zapatos. Entonces, para 53 trabajadores, no sé cuántas horas de máquina, tanto materias primas, etcétera, etcétera, ¿cuánto es lo máximo que podrías llegar a producir de zapatos del tipo que sea? Unas botas. ¿Cuántas? No sé cuántos números de pares de botas. Esa es una función de producción en microeconomía. Fíjense que os he dicho lo máximo que se puede llegar a producir a partir de x. Lo máximo. No el promedio. Que sería ya en términos de la regresión de estándar habituada. Y de hecho, a principios del siglo XX, las funciones de producción, porque no se sabía cómo estimarlas bien econométricamente, aunque el concepto ya existía, se estimaban a nivel de promedios. A nivel de promedios. Sabían que no lo estaban haciendo bien, pero no conocían las técnicas econométricas adecuadas para poder hacerlo bien, que es a nivel de máximo. Entonces, en microeconomía, antes incluso del año 1978, por supuesto, ya existía toda una literatura sobre estimar funciones de producción. La diferencia es que, en el ámbito más económico, este tipo de funciones se suelen plantear, se suelen describir a través de unos parámetros. Como pasa exactamente aquí en los modelos de regresión. Tú relacionas y y x a través de una forma funcional en la que aparecen unos parámetros beta 0 y beta 1. Parámetros que tienes que estimar a partir de una muestra dada. Esta es la idea, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Tú aquí también puedes meter unos parámetros. ¿De acuerdo? Puedes meter, por ejemplo, el parámetro, bueno, voy a poner beta 0 por x elevado a beta 1. Por ejemplo. Esa es una forma funcional típica en funciones de producción. Que, en este caso tan simple, de una sola x, pues, bueno, sería lo que se conoce como una función Cobb-Daglas, de microeconomía. Esa es una forma funcional en la que aparecen unos parámetros. ¿De acuerdo? Beta 0, beta 1. Lo que hay que hacer ahora es tomar una muestra de datos y aplicando algún método, no sé si mínimos cuadrados o el que sea. No voy a decir cuál, porque no voy a meter en la parte cronométrica para estimar fronteras, ¿vale? Que tiene su propia línea de investigación abierta. En eso no voy a meter porque es muy amplio. Pero digamos que hay una serie de herramientas, igual que aquí los mínimos cuadrados estándar, hay una serie de herramientas que se pueden utilizar para estimar beta 0 y beta 1. Pero fíjate que hay unos parámetros. Por lo tanto, este tipo de descripción, este tipo de enfoque, es un enfoque paramétrico. Ni más ni menos. Este es el enfoque paramétrico. Bueno. Pues el DEA no hace eso. En el caso del DEA, esta forma funcional de aquí, esta expresión, que luego veremos, que no es curvilínea como he hecho yo aquí en el dibujo, ¿vale? Tiene otra manera, tiene otra forma de verse, de expresarse, no depende directamente de unos parámetros. Por lo tanto, es una técnica de las que se conocen como no paramétricas. Así que como que existe en el ambiente a la hora de estimar fronteras de producción, dos grandes paradigmas. El paramétrico, que la verdad es que se la han, está muy metido en la parte de econometría, de economistas dedicado a eso. Y el no paramétrico, pues en el que tienes a muchos matemáticos, estadísticos, ingenieros. Más que economistas, la verdad. Algunos hay, por supuesto, pero... Nos hemos dividido, nos hemos dividido, no sé si de forma natural o antinatural, pero nos hemos dividido entre esos dos mundos. Y de hecho es casi como Pepsi, Coca-Cola y Barça-Madrid. O sea, en los congresos hay ciertas peleas entre los dos mundos, ¿no? Que siempre tienen puntos de contacto. Bueno, pues... Vamos a avanzar. Uy, ¿qué ha pasado? Vale. Siguiendo con la introducción histórica, bueno, el primer artículo que os decía, que es el año 1978, que tienes aquí a los autores, Charles Cooper, Cooper murió hace poco, no hace demasiado tiempo, con 97 años y seguía trabajando y publicando. O sea, un genio. ¿De acuerdo? Yo tenía la suerte de trabajar con él en un par de artículos, ¿no? Bueno, y... Este es el artículo que vio la luz en ese año, en el 78, y que inició todo, ¿de acuerdo? Y venía de una tesis. Digamos que Charles y Cooper guiaban, en este sentido, a Rhodes, que luego no se la he vuelto a ver en este tipo de cosas, así que creo que se dedicó al mundo de la empresa y a ganar dinero, lo cual es muy inteligente. Así que le aplaudo, ¿de acuerdo? Bueno, comenzó con una tesis en la que se aplicaban técnicas de evaluación de programas educativos. Varios programas educativos en Estados Unidos y la necesidad de evaluar el impacto que habían tenido, puesto que cada uno de esos programas, al final, equivalen a inversión económica del Estado. Quieren saber los políticos, al final, si esto funciona o no funciona. ¿Vale? Eso sería lo que tiene que hacer un buen político. ¿De acuerdo? Bueno, pues, en esa tesis y en el propio artículo, la aplicación de las técnicas habituales estándar de estadística no permitían llegar a resultados que de alguna forma hiciesen feliz a los expertos en el tema. ¿De acuerdo? No se creía muy bien los resultados que se obtenían con las técnicas estándar. Sin embargo, aplicando este nuevo método de la análisis envolvente de datos iniciado por estos señores, se llegaban a resultados que, en principio, pues, sí que revelaban que la análisis envolvente de datos era una técnica útil. ¿De acuerdo? Bueno, pues, este fue el inicio, ese primer artículo del año 78, que luego ha dado lugar a muchísimos otros, ¿no? Hola. Bueno, aquí también se mencionan algunos autores previos, que es lo que os comentaba. Hay artículos relacionados con el del año 78 de otros autores, o por ejemplo Farrell, en el 57, que, digamos, el artículo de Farrell es como el modelo DEA, que luego os mostraré, pero, en su caso, restringía todo, aunque hubiera solo una Y. Mientras que el DEA es una técnica multidimensional que permite trabajar con varias Y sin ningún problema, de manera sencilla, digamos, ¿no? Bueno, pues, en ese artículo del año 57 se trabaja exclusivamente con un único output, es decir, una única Y. Yo siempre llamaré outputs a las Y, inputs a las X. Otros trabajos previos relacionados con el DEA, el artículo de Kuhnmanns, del año 51. Kuhnmanns, en producción, digamos, en teoría de la producción, lo que hace es coger el concepto de pareto-dominancia o pareto-eficiencia, y lo lleva a ese contexto, ¿de acuerdo? ¿Qué es pareto-eficiencia, pareto-dominancia? Pues, en un contexto como este, en un contexto como este, es, básicamente, que una unidad es, al menos con la muestra, ¿no?, de forma relativa a la muestra que se observa de datos, es buena, no está dominada, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, este punto, si te movieses por aquí, tal, si no encuentras ninguna otra observación por ahí, es que lo estás haciendo bien. Aquí te equivoco, ¿por qué? Bueno, porque las observaciones que están en ese cuadrante, digamos, son observaciones que, fijad lo que hacen, tienen la misma x, el mismo gasto de trabajadores, tiempo de máquina, que esta observación, o menos, incluso, gastar menos trabajadores, menos tiempo de máquina, menos materias primas, vale, en ese sentido es mejor. Pero, además, en cuanto a la y, tiene, como poco, es capaz de producir lo mismo, ¿de acuerdo?, que produce este punto, o incluso más. Por lo tanto, fijaos que, cualquier unidad, ¿no?, cualquier puntito de estos que encuentres por aquí, si existiera, te estaría indicando que domina, es mejor, que el que tú estás evaluando, que es este de aquí, el punto rojo. Bueno, vale, pues, ese concepto de dominancia, o pareto dominancia, es el que, trae Kunmans al mundo de la, de la producción, ¿de acuerdo?, entonces, eres capaz de detectar, eh, qué unidades, qué unidades de tu muestra, son, buenas, son no dominadas, ¿vale?, por ejemplo, esta de aquí es, esta de aquí es dominada, me va a salir un churro ahí pintando, ¿vale?, pero esta de aquí es, es dominada, pues, si haces esto del cuadrante, ¿verdad?, tiene unidades, se han observado unidades, mejor que ella, en cuanto a, usar menos impuls, y producir más output, claro que sí, un montón de hecho, ¿de acuerdo?, por lo tanto, esta unidad, justamente, no sería de las buenas, ¿vale?, bueno, así es el concepto de pareto dominancia, de pareto, de Kunmans, hay otros artículos relacionados, con el DEA, bueno, aquí hay otro, que es el de Debreu, o, Debrú, como se pronuncia, Debrú, ¿de acuerdo?, del año 1951, en el que, define, aunque, no es exactamente para la teoría de la producción, no es exactamente el mismo contexto, es un contexto, más general, que habla de mercados y tal, define lo que se conoce como el coeficiente de utilización de recursos, que está relacionado con una de las medidas de ineficiencia que luego vamos a ver del DEA, ¿de acuerdo?, entonces, pues sí, digamos que hay ciertos artículos, ciertas pinceladas, que se llegaron a publicar mucho antes, y que están relacionadas con el DEA sin ser DEA, o sea, Charles Cooper y Rose no se copiaron de nadie, de acuerdo, no se copiaron, pero bueno, eso está siempre ahí en el ambiente, ¿no?, hasta que alguien da con la tecla, y justo saca el modelo más completo y más general, que es lo que le pasó a ellos, ¿no?, vale, más cosas, bueno, sobre aplicaciones del DEA, aplicaciones hay muchísimas, porque, por supuesto, está en sí mismo ya la posibilidad de estimar funciones de producción, cuando uno piensa en funciones de producción, claro, pues piensa, por ejemplo, pues supongo que en estimar la función de producción de una determinada industria, por ejemplo, la del calzado en la provincia de Alicante, ¿no?, que es estimar la función de producción de las empresas dedicadas a la producción de calzado, pues por supuesto, eso se puede hacer, eso se puede hacer, pero existen otras variantes que a lo mejor no se te ocurren en primera instancia, ¿no?, por ejemplo, si estoy utilizando, fijaos, en educación, para estimar una función de producción educativa, para los colegios, por ejemplo, ¿y cómo es posible eso?, pues sí, porque los colegios se pueden entender, sin que os ofenda nadie, si bien esto a lo mejor los sindicatos se me echará encima, ¿no?, pero se puede entender un colegio como una fábrica, una fábrica en la cual, una caja negra, bueno, es una fábrica, para un observador externo, en la cual tú ves entrar unos recursos, que por supuesto son los propios estudiantes, y bueno, su propio intelecto, pero vienen con una mochila también cargada de otras cosas, por ejemplo, bueno, pues hay variables que tienen relación con los resultados obtenidos luego en clase, y es por ejemplo, oye, que te acompañe el tema del entorno familiar, por ejemplo, si eso te acompaña, por lo menos que te ayude, al menos que no te perjudique, esa mochila la lleva los alumnos cuando se meten a clase, ¿de acuerdo?, pero hay más cosas, que es por ejemplo, el tema de los recursos que tiene ese centro, recursos en cuanto a personal, profesores, la formación que tienen los profesores, tecnológico, tienen aulas de informática, no las tienen, etc., hay una serie de recursos en esa fábrica, que es el colegio, y luego unos resultados que se obtienen, que es, bueno, pues con qué competencias salen esos estudiantes después de pasar por ahí, ¿no? Hay, seguro que lo que conocéis, informes oficiales, como es el famoso informe PISA, que justamente evalúa, a través de muestras, colegios en países de la OCDE, y en esa evaluación de los colegios, obtiene resultados en test de matemáticas, de ciencia y de lengua, de lectura, de estudiantes de esos colegios, con esos test, tú ya tienes, una especie de output, de resultado, de resultado, ¿de acuerdo? Resulta además, porque como son los test y demás, comparable entre alumnos de un colegio y de otro, esas puntuaciones son comparables, por eso cogen luego, sacan la media de España, la media de, no sé, de Alemania, y te comparan, y después están, 10 puntos por debajo en matemáticas, y cosas de estas, ¿de acuerdo? Eso se hace, ¿no? Entonces, en ese contexto, creo que sepáis que también se están aplicando, esas técnicas, estimar una función de producción educativa, en este caso, la fábrica sería el colegio, ¿de acuerdo? Entonces, estimar una frontera de mejores prácticas, ¿qué colegio lo están haciendo mejor? Detectar eso es bueno, en principio, es bueno, porque permite, luego, que otros colegios, aprendan de los que lo están haciendo bien, ¿entendéis? Entonces, detectar las mejores prácticas siempre es bueno. Bueno, eso es uno de los contextos, pero la realidad es que en día, se está aplicando para cualquier situación donde tenga sentido estimar una frontera de algo, evaluar a alguien, ¿de acuerdo? Hacer un ranking, ¿de acuerdo? Incluso para hacer rankings, rankings de universidades. Bueno, pues para hacer un ranking de universidades, una de las metodologías existentes es utilizar DEA. Hay otras, ¿eh? Hay muchas, hay muchas metodologías, pero una de ellas es el DEA. Bien, por lo tanto, que quede claro que se está utilizando mucho y en muy diferentes contextos, ¿no? Esto es un gráfico, si quieres, pues mejor, más bonito que el que yo he hecho aquí en la pizarra, pero viene un poco a decir lo mismo. Cada punto, el global de lo, cada punto es una observación. En este caso, pues como pasaba aquí, con un solo input, un solo output, podría ser el número de trabajadores y zapatos producidos, no sé. Cada punto es una observación, el conjunto de todas las observaciones forman esa nube de puntos, que yo no quiero explicar, yo no quiero explicar la relación que hay entre un número de zapatos producidos y trabajadores a nivel de promedio, que sería esto de aquí, la recta de regresión que pasa por el centroide de esa nube de puntos, sino que pretendo relacionar Y con X a nivel de frontera. ¿Vale? Aquí he dibujado distintas fronteras, ¿de acuerdo? Las más importantes en este caso, bueno, pues sería, por un lado, esta de aquí, curvilínea, que es una función de producción paramétrica de este tipo, de este tipo, con unos numeritos concretos que permiten que tenga esa forma y demás, ¿vale? pero paramétrica. Por ejemplo, como te decía, Cobb-Dablas. El DEA tiene otro formato. El DEA es una técnica que algunos dicen que es una Toyota Driver, ¿no? Approach, es decir, es una aproximación que son los propios datos quienes te dicen cómo tiene que torcerse la frontera, ¿de acuerdo? intenta de hecho ajustarse lo mejor posible a la nube de puntos. La frontera del DEA sería este paraguas que voy a dibujar aquí que cubre a todo que sería esto de aquí. Eso es el DEA. Entonces dicen que es una frontera pitch-wise linear, es decir, una frontera lineal a trozos. Una frontera lineal a trozos. ¿Vale? Pero fijaos cómo se aproximan y envuelven los datos hasta tocarlos. Hasta tocarlos. Pero son los propios datos los que dicen qué forma tiene. No es esto. No es una forma funcional que te dice cómo es la curvatura. No, no, no. Yo no sé cómo va a ser la curvatura a priori. Me lo van a decir los datos. Y depende de qué nube de puntos tenga pues me cambiará la curvatura. ¿De acuerdo? No vale. Bueno, este es el típico gráfico para ilustrar las diferencias entre unos y otros. Entre un método y otro. Mundo paramétrico no paramétrico de la regresión estándar. Algunos elementos que entran en el juego. Algunas nociones básicas. Bueno, a cada una de esas observaciones, a cada una de esas unidades que se pretende evaluar se las conoce como Decision Making Units. DMU. Muchas veces decimos una DMU es una empresa. Alguien capaz de tomar decisiones. Esta es la idea. Alguien capaz de tomar decisiones. O sea, que tiene esa libertad para de alguna forma llegar a plantearse el cambiar, el reducir sus inputs o aumentar sus outputs. ¿De acuerdo? Es capaz. Tiene ese poder de decisión. no está sujeto a otros. Además, se entiende siempre, aunque no lo ponga ahí, se entiende que las unidades que vas a evaluar trabajan en un contexto homogéneo. ¿Vale? En principio, en principio, no sé, te voy a poner un ejemplo así un poco real, de hecho, pero, tal vez exagerado, pero, si quisiéramos evaluar las denominaciones, cómo funcionan las denominaciones de origen del vino en España, pues, hay que tener cierto cuidado al comparar Cava, que produce un tipo de vino especial, con La Rioja, por ejemplo, es otro tipo de vino, o los Chacolís del País Vasco con el vino que se puede hacer en Yecla. Entonces, son vinos, son, al final, productos diferentes, son productos diferentes. Entonces, comparar directamente esas denominaciones de origen como lo están haciendo, pues, bueno, se puede hacer, pero habrá que tener cierto cuidado. Pues, esto es lo que, aunque no lo ponga ahí, está realmente reflejado, ¿no? Porque es, esas unidades, esas DMUs, tienen que ser homogéneas. Uso de mismos inputs, uso de mismos outputs en un contexto, digamos, similar, que permita la comparación entre esas unidades. Este es un detalle menor, pero también interesante y es que si en regresión y en estos modelos paramétricos pasa igual a nivel de fronteras, se acaba estimando, se estima un modelo de programación matemática, mínimos cuadrados, lo que sea, para todas las unidades a la vez, y solo es un programa de optimización, aquí no, aquí se resuelve un programa de optimización para cada una de esas DMUs, ¿de acuerdo? Esa es una diferencia, ¿vale? Resolveremos un programa de optimización para cada DMU, para cada empresa que desee evaluar. ¿Cómo se denomina el conjunto de inputs y outputs? Porque podemos tener múltiples, tanto de una cosa como de la otra. Bueno, el número de inputs lo denotaremos de esta forma, a través de la m, el número de outputs a través de s, que te digo que puede ser, no tiene por qué ser uno, puede ser dos, tres, lo que sea, y el número de, el tamaño muestral será, como es habitual, n minúscula, ¿de acuerdo? ¿Cómo denotaremos a cada DMU? De esta manera, ¿de acuerdo? como un vector, ¿vale? La DMU, J, donde J va desde, es un índice que va desde el 1, 2, 3, 4, hasta el n minúscula, que son las empresas que tienes, las DMUs. Bueno, la DMU, J, la representamos a través de un vector, vamos a utilizar esta anotación, X, mayúscula, J, son los inputs utilizados por la DMU, J, y, mayúscula, J, son los outputs producidos por la DMU, J, ¿vale? ¿Qué quieres verlo más en detalle? Bueno, pues este X, J, estará formado por X, minúscula, 1, J, que esto es, bueno, pues cuánto recurso del primer input ha subutilizado, ha utilizado la empresa J, la DMUJ, sub-MJ, cuánto recurso ha utilizado la empresa J del recurso Mésimo, ¿de acuerdo? Y en el caso de las Y, pues algo parecido, ¿no? Cuánto ha producido, cuánto ha producido la empresa J del primer output, cuánto ha producido la empresa J del output S, ¿de acuerdo? Esta es la forma habitual de escribirlo. Bueno, es cierto que se suele asumir como poco que tanto input como output son no negativos. Ahí pongo incluso que, bueno, que asumiremos que son estrictamente positivos, pero bueno, como poco que son no negativos con al menos una componente siempre distinta de cero, ¿no? Y esta es la forma que describir el origen de coordenadas, cero sub M, cero sub S, ¿de acuerdo? Eso es al fondo no consumir nada de recursos, no producir nada de productos, cero, cero, ya está. Vale, esto en cuanto a notación. vamos a introducir que hace el DEA y que pretende hacer con un ejemplo muy sencillo. A ver si somos capaces de determinar cuáles de estas ocho empresas, tiendas, en este caso, es la que mejor lo está haciendo. esto es uno de los objetivos del DEA y del análisis de eficiencia es saber quién está haciendo mejor las cosas en el sentido de consume pocos recursos, produce mucho. Bueno, aquí tenemos ocho tiendas que asumimos que son homogéneas porque venden el mismo tipo de ropa o algo así, ¿no? desde la A hasta la H. Aquí tenemos para simplificarlo todo solo dos dimensiones, un input y un output. El input va a ser el número de empleados y el output las ventas conseguidas, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo tenemos la tienda A que está por cierto aquí dibujada. La tienda A tiene dos empleados o empleadas y consigue unas ventas de 10, ¿vale? B lo tenemos aquí, tiene tres empleados y consigue unas ventas de 30, etcétera. Si hasta H que está aquí que con ocho empleados consigue unas ventas de 50, ¿bien? ¿Quién lo está haciendo mejor? Pues bueno, puede que haya varias formas de evaluar esto pero desde luego reconoceréis que una muy sencilla es dividir las ventas entre los empleados y saber cuántas ventas consigues por empleado. Este ratio lo haría cualquier empresario del mundo sin saber nada ni del DEA ni de estadística ni de nada, ¿vale? Lo haría seguro. ¿Cuánto consigo vender por empleado? Bueno, eso es un ratio, una división. Divides las ventas entre los empleados. Por cierto, eso en el fondo no es más que dividir la Y de cada empresa J entre el input de cada empresa J. Esto es lo que estás haciendo ahí, Y son ventas y X es número de empleados. Esa división. Si haces esa división, pues asemos por ejemplo, yo que sé, que la empresa A consigue 5 ventas por empleado y la H 6,25 ventas por empleado. Pero es que la B, que si os fijáis es el valor más grande que aparece en esta fila, consigue 10 ventas por empleado. Así que estaríamos de acuerdo que utilizando este criterio, B es claramente la mejor de las tiendas, la que llamaríamos eficiente en este caso. En cuanto al uso de recursos y obtención de resultados, es la más eficiente. Vale. La última fila que aparece en esa tabla no es más que un rescalamiento o normalización de la fila previa de estos cálculos de ventas por empleado. Si tú te has fijado en que el máximo valor obtenido en esa fila es 10, si divido todos los números entre 10, conseguiré valores que siempre estarán entre 0 y 1, siendo 1 lo mejor que puedo encontrarme. Es un rescalamiento, normalización de la eficiencia, simplemente para que todo esté entre 0 y 1. Obtengamos unas scores, es decir, unas puntuaciones de eficiencia para cada tienda que siempre puedan estar entre 0 y 1. Eso está bien, ¿no? Eso es como, por ejemplo, el coeficiente de correlación de Pearson. Siempre está entre menos 1 y 1. Claro, la fórmula es tal que permite normalizar la correlación. Es que si no, imagínate, depende del problema podría salir de 715, eso es grande, pequeño, eso es... ¿Entiendes lo que te digo? Al estar entre 0 y 1 y siempre entre 0 y 1, consigues al final interpretar cualquier resultado en cualquier base de datos, en cualquier contexto. Cerca del 1, o el 1 significa lo mejor que puede pasar. Cerca de 0, malo. ¿De acuerdo? Esta es la idea. Por eso se normaliza. Pero fijaos que es siempre, lo que se ha hecho siempre, es fijarte en dónde estaba el máximo y dividir entre ese máximo. Eso es lo que se ha hecho. Vale, bien. Gráficamente, gráficamente, tú tienes tu número de puntos, que son estos puntos gordos que hay aquí, y el ratio que hemos calculado, este, el de ventas entre empleados, 5, 10, ta, 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 coincide realmente con la pendiente de la recta que pasa por el origen y por el punto determinado que tú quieras. Por ejemplo, ¿qué quieres coger? E, pues la pendiente de la recta que pasa por 0 y por E tiene un valor de 8. La pendiente de la recta que pasa por 0 y por B tiene un valor de 10. Por lo tanto, estos ratios que hemos calculado aquí tienen luego una interpretación geométrica en términos de pendientes de rectas que pasan por el origen de coordenadas, no son cualquier recta, las que pasan por el origen de coordenadas, también se le llaman a veces rayos, siempre que parten de ahí del origen se le conoce también como rayos. Bueno, pues, fijaos que, ¿cuál es la tienda eficiente gráficamente? Aquella que tiene una mayor pendiente, aquella que, por cierto, esa recta envuelve a los datos por arriba. Fijaos que no está por abajo, el B no está por aquí en medio, no, no, eso no es una casualidad, el que obtiene el mayor valor en estos ratios es aquel que está más extremo por aquí y su recta envuelve a los datos como un paraguas. Eso es lo que intentábamos hacer, envuelve a los datos como un paraguas. Por lo tanto, trabajar con este tipo de ratios en dos dimensiones en este contexto de alguna forma ya está queriendo introducirnos en ese concepto de estimación de fronteras y de envolventes por arriba. Vamos a dar ya un salto cualitativo ya a un modelo de verdad, ¿de acuerdo? Este es el primer modelo, es el modelo del año 1978. Esto es lo que aparece, este y otras cosas, ¿no? Pero esto es parte del contenido de ese artículo. Claro, Chance Cooper y Rhodes se plantean lo siguiente y es me gusta trabajar con este tipo de ratios porque entiendo lo que hacen en dos dimensiones cuando solo tienes una Y y una X a la hora de identificar qué tienda, qué unidad, qué DMU en general lo hace mejor, aquella que tiene un ratio de estos más grande. pero ¿qué sucede cuando tienes varias Y y varias X? No puedo hacer un único ratio, tendría en todo caso combinaciones de muchos ratios, cada OPU con cada IPUT y tal, y luego tendría que mezclar todos esos valores, no queda claro qué hacer. A ellos se les ocurrió una idea, una idea que luego ha dado para muchos artículos, o sea que fue una buena idea, ¿no? Y es generalizar ese concepto de ratio para medir eficiencia cuando tienes varios OPUs y varios IMPUs introduciendo el concepto de peso, peso de cada variable, peso de cada dimensión, algo como esto. se pasa de ese concepto o de esa fórmula en dos dimensiones a aquella que tenéis aquí, en esta parte, ¿de acuerdo? en la que evaluarías perdón, para R, voy a poner para R, es un sumatorio para todos los outputs, ¿vale? vamos a poner aquí R y voy a poner aquí un cero, me falta poner aquí algo, cero, que es una notación un poco fea, la verdad, y no creo que la más acertada, pero es la que se usa, cuando nosotros introducimos un cero en vez de J, estás diciendo que quieres evaluar la eficiencia de la DMU cero, que será una de las de la muestra, es una notación un poco fea y extraña, pero es así la que se usa, y ya se ha heredado y se ha multiplicado y se utiliza esa, ¿de acuerdo? entonces, yo quiero evaluar el grado de eficiencia y el rendimiento de la empresa de la DMU cero, ¿cómo lo hago? no tengo solo un output, tengo múltiples de esos outputs, lo que hago es generarme una valoración, un score de esos outputs, de alguna manera, sumándolo, todo ello, y multiplicando por unos coeficientes determinados, ¿de acuerdo? UR, que de hecho podría poner un cero y tampoco pasaría nada, porque ahí no está puesto, pero puedo ponerlo y es correcto, ¿de acuerdo? esto que he hecho para los outputs, a Charles Cooper se les ocurrió hacerlo también para los inputs, dicen, bueno, y si en lugar de tener solo un input tengo varios inputs, ¿qué hago? dicen, bueno, pues los voy a combinar todos ellos a través de unos pesos, aquí también un cero, porque depende de la DMU cero en concreto, de la empresa cero, ¿de acuerdo? eso es lo que tengo, bueno, esta, esto es una generalización de esto otro, donde esto de aquí, esto de aquí, son pesos, el peso que le damos a cada una de la dimensión output o input, la importancia que le das a eso, ¿de acuerdo? bueno, este concepto de alguna forma ya existía en la literatura, o sea, no es que sea 100% nuevo este concepto, lo que sucede es que ese concepto era conocido en el caso de que estos pesos sean fijados por alguien, por ejemplo, por unos expertos, unos expertos te dicen cuánto valen esos pesos, ¿no? pero no es lo que ellos pretendían hacer, y esto es lo realmente original, querían jugar con este concepto de eficiencia, asociado a este ratio, pero en el cual estos pesos quedasen libres y que fueran los propios datos que nos dijeran cuánto valen, esto es lo original realmente de su enfoque, que sean los datos quienes digan cuánto valen esas U y esas Vs, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacer eso? Bueno, pues eso no ocurría hacerlo de la siguiente manera, que al final generaliza, generaliza, y esto lo bueno, generaliza este caso que voy a contar, el caso anterior de las tiendas, eso es lo bueno, contiene el caso anterior, para cada DMU cero, es decir, para cada DMU de la muestra, resolverías esto de aquí, que es un modelo de optimización, un programa de programación matemática, en el que tienes que maximizar una función objetivo sujeto a una serie de restricciones. La función objetivo que pretende hacer lo más grande posible es justo esto de aquí, que recordar que se parece a esto, que te hablaba del rendimiento de la tienda, cuanto más grande era esto, mejor, ¿verdad? decíamos, bueno, pues aquí pasa lo mismo, cuanto más grande sea esto, mejor, entonces lo que pretende el modelo es maximizar, hacer lo más grande posible esa medida de eficiencia, pero sujeto a una serie de condiciones y es que las US y las V tienen que ser no negativas, bueno, para que tengan un sentido natural de peso, no vale que sea menos 7, como se interpreta eso en pesos, ¿no? Para que tengan un sentido natural de peso tienen que ser no negativas. Pero además, pero además, como una forma de normalizarlo todo, lo que haces es, ese mismo ratio ese mismo ratio pero jugando en este caso con J para todo J es decir, tienes una restricción de estas para cada observación de la muestra, para cada DMU, lo que dices es, mira, la medida de rendimiento, de eficiencia de la DMUJ cuando coja los pesos de la DMU0 nunca podrá ser superior a 1, siempre será menor o igual que 1, es decir, el máximo es 1. Si os acordáis, también intentábamos normalizar antes, ¿os acordáis del ejemplo? Dividíamos entre el máximo para que saliera siempre entre 0 y 1. Aquí, en lugar de ver dónde sea el máximo y luego dividir y hacer cosas de estas, directamente, fuerza a que lo mejor que puede pasar es un 1. ese ratio jamás superará el 1. Bueno, pues ese modelo tan simple, este modelo tan sencillo recoge esas ideas que os comentaba, que son la de para cada DMU, para cada empresa, determinar unos pesos para inputs y outputs que maximicen el rendimiento de esa empresa, que la coloquen en la mejor posición posible. Es como verte a ti con los mejores ojos posibles. Te voy a evaluar de la mejor más positiva, sí, en serio, de la manera más positiva posible. Podría ser al revés, ser más negativo, no, no. De verdad, voy a evaluar a cada uno de vosotros de la forma más positiva que pueda. Eso es lo que hace esa técnica. Te voy a hallar los pesos, esas valoraciones de las dimensiones output-input que te colocan en la mejor posición posible. Y eso lo hago con cada uno, claro, para ser justos, lo injusto sería hacerlo para ti y luego para allá no. Pero lo hago para todos por igual. Al final, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener obviamente unos pesos, ¿de acuerdo? Voy a obtener lo que me interesa fundamentalmente también es esto de aquí, un valor final, un valor óptimo de esa función objetivo. 0,8. Pues 0,8. Ese 0,8 va a ser ese, esa, ese score de eficiencia que dábamos antes para las tiendas. Lo que pasa es que aquí era solo para dos dimensiones. Decíamos, este 0,75 o 0,8. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a tener unas puntuaciones similares a esas, digamos, ¿no? entre 0 y 1 siempre. Donde 1 significa que lo estás haciendo fenomenal, de forma relativa con la muestra que estamos utilizando para evaluarte, claro. Ojo porque, esto que he puesto aquí, 100% cierto, y por eso aquí le he puesto también un 0 como subíndice a los pesos, podemos obtener pesos diferentes para cada unidad evaluada. Pues sí, la técnica permite ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Permite eso, para que seamos conscientes de ello. Bueno, a partir de este programa, ¿qué puedo hacer yo? De hecho, ¿cómo puedo resolver yo este programa? Es fácil de resolver en programación matemática un programa de este tipo. Bueno, sí y no. A estas alturas de la película sí, pero quiero decir, en principio, cuando uno escribe programación de esta manera, la respuesta sería no, no es fácil resolver este programa. ¿Por qué? Porque la programación sencilla es lo que habéis estudiado como programación lineal. La programación lineal está formada por unos modelos de optimización la cual, tanto la función objetivo como las restricciones, son funciones lineales de las variables que aparezcan ahí. ¿Ese es el caso nuestro? Pues no, porque lo que tiene son fracciones. Esto es un modelo fraccional, bueno, lineal-fraccional lo llaman porque tienes, son fracciones, pero en el numerador tienes una combinación de cosas que es lineal, en el denominador también tienes algo lineal, y aquí lo mismo, ¿de acuerdo? lineal-fraccional, bueno, pero sigue siendo fraccional. ¿Es fácil de resolver? A priori sería no. Lo que sucede es que es posible transformar estos modelos en otros equivalentes que sí que son lineales. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, se habla en la literatura de una transformación de las variables, pero bueno, para que entendáis cuál es la idea, la idea es la siguiente y es fijaos en un detalle, el detalle es el siguiente, y es si yo obtengo unos determinados pesos óptimos, ur0 asterisco, bueno, podría poner u0, que sería u10 asterisco, así hasta us0 asterisco, yo obtengo lo mismo para su, obtengo también para las uves su correspondiente vector solución óptima, si yo tengo una solución de pesos de ese problema, resulta que puedo construirme infinitas soluciones, eso es chulería, infinitas, no, no, dos, tres, infinitas, ¿cómo? basta multiplicar por una constante k, con k estrictamente positivo, esos pesos, ¿por qué? porque resulta que si tú tienes aquí la solución óptima y en lugar de poner esa, pones una multiplicada por k arriba y abajo, estas k salen de aquí, salen de acá y se anulan, puedes simplificar, y por tanto tienes exactamente el mismo valor óptimo que con el vector original de u asterisco v asterisco, o sea que si tienes una, tienes muchísimas, ¿vale? bueno, pues tú podrías decir, bueno, ¿hay alguna forma de simplificar este modelo que es fraccional, alineal, perdiendo soluciones? porque total, yo solo quiero una, no me hace falta tantas, no me hace falta tantos pesos, dame una solución, ¿vale? pues sí, hay una forma, que la forma es, la siguiente, consiste en, ¿cómo puedo quitar yo este denominador que me molesta de aquí abajo? pues oye, si lo hago igual a 1, si fuerza a que este denominador valga 1, que es como dividir entre 1, es decir, no hacer nada, ya me acabo de cargar todo el denominador, fantástico, ya lo tengo linealizado, fíjate que truco más tonto, que no me importa que valga igual a 1, eso significará que todo el espacio este de infinitas soluciones, pues me dará una de ellas, lo que haga me da, si yo me vale con un representante, ¿vale? entonces, ese es un truco, y luego, eso en cuanto a la función objetivo, igual ahora a 1, consigues quitarte esto de en medio, ¿cómo consigo romper aquí esto de la fracción? todavía más sencillo, y es que, esto que está aquí dividiendo, lo puedo pasar al otro lado, multiplicando, y luego restando al otro lado si quiere, es decir, con eso ya tengo la forma de funcionar lineal, fíjate que sencilla, eso que te acabo de decir es lo que aparece en la diapositiva siguiente, es esto de aquí, donde se ha cambiado el nombre o la notación de los pesos que aparecen, pero en el fondo es lo mismo, ¿vale? en lugar de U, pues la utilizamos aquí, MU, bueno, no os he dicho una cosa, y es que, este tipo de formatos tienen nombres, ¿vale? esto es el modelo original de Charles Cooper y Rhodes, es decir, CCR, en una versión que sería en forma de ratio, lo que llaman ratio form en inglés, ¿de acuerdo? forma de ratio, ¿vale? y en concreto, todavía esto no lo hemos visto con claridad, ya lo veremos en otras diapositivas, pero es lo que se llama es lo que se llama modelo orientación input, frente a esta hay otro de orientación output, bueno, pero ya lo veremos, esto ahora mismo no se entiende, se entenderán un par de diapositivas más hacia adelante, bueno, este es el formato de ratio, si hacemos el truco, si aplicamos el truco y linealizamos todo, obtienes el modelo en forma de, en forma multiplicativa que se llama, y simplemente porque a estos pesos en este modelo se le llama por el formato que tiene multiplicadores, multiplayers, bueno, bien, pues en este formato de multiplayers ahora ya todo es lineal, esto sí que es un programa de programación lineal, esto tú aplicas el método simplex y te sale la solución, no tiene ninguna dificultad, esto lo resuelve cualquier optimizador del mundo, hasta incluso el solver de Excel te resuelve esto, no tiene ninguna dificultad, acabas de conseguir transformar un modelo que era fraccional, por lo tanto tenía una cierta dificultad, a uno que es trivial, desde un punto de vista computacional, en principio, ¿vale? Bueno, hay además detrás de todo esto y en este formato una interpretación geométrica en forma de hiperplano soporte, ¿de acuerdo? vamos a ver cuál es la idea, no voy a entrar aquí más en detalle, pero básicamente que estos coeficientes que aparecen por aquí, que son los que determinan el problema, te van a determinar, por ejemplo, en el caso de la tienda, en el caso de las tiendas, te van a dar este hiperplano, los coeficientes que aparecen en ese modelo son los coeficientes asociados a ese hiperplano, bueno, en el contexto de dos dimensiones puedo decir recta, si estuviera más dimensiones tengo que decir hiperplano, ¿vale? pero en este caso de esta recta, te da la definición de esa recta, la definición matemática de esa recta, ¿de acuerdo? y eso se obtiene justamente de ese modelo de los multiplicadores, luego se verá mejor en otro tipo de especificación de modelos de A, vale, seguimos, bueno, antes de eso, te explico, para que se entienda el paso, ya hemos conseguido un programa de optimización lineal, bueno, yo no sé si os acordáis de esto, pero si no lo recuerdo, y es que los programas de optimización lineal tienen como un hermano mellizo que se llama dual, todo el programa lineal tiene un dual, ¿qué gracia tiene el dual? bueno, a veces te permite hallar soluciones del problema que tú quieres obtener, a lo mejor ese problema es difícil, y le es capaz de plantearlo a través de su mellizo, que es el dual, y ese dual es más sencillo de resolver, por ejemplo, ¿de acuerdo? o te da interpretaciones extra que tú quieres explotar. ¿cómo se obtiene el programa dual de esto de aquí que llamaríamos primal? ¿cómo se obtiene? bueno, yo no voy a meter ahora en el detalle de cómo se obtiene, pero por refrescaros un poco la memoria, ¿qué es lo que pasaba? ¿qué relación tenía? pues, por ejemplo, por ejemplo, si tú aquí tienes un determinado número de restricciones, cada restricción de estas tenía asociada una variable de decisión en el programa dual, más aún, cada variable de este problema primal tiene asociada una restricción del problema dual, ¿de acuerdo? o por ejemplo, los coeficientes que aparecían en la función objetivo aparecen en lo que se llama run hand side, el lado derecho, el término de la derecha de las restricciones del dual, o por ejemplo, si tú estás aquí maximizando, en el dual estás minimizando y cosas así, hay una serie de reglas que te permiten pasar de un primer en el dual o puedes utilizar el formato algebraico con matrices y sale, hay varias formas, existe esa relación, más aún, en cuanto a, porque decía que eran mellizos, alguna relación tendrán, en cuanto al valor óptimo de los problemas, también está relacionado, cuando los dos problemas son factibles, factibles significa que tienen soluciones, esto de aquí abajo, aquí, hay alguna mu y v que cumplen todo esto, son factibles, tanto primal como dual, subvalores óptimos coinciden, vale, lo mismo, oye, eso está muy bien, porque significa que yo podría resolver la obtención de lo que decíamos el score de eficiencia, que es este valor óptimo de aquí, porque recuerdo que quería obtener esto, pero hemos dicho que eso es equivalente a esto otro, el valor óptimo de aquí es el score de eficiencia, es esa puntuación que le vamos a dar a cada tienda, ¿vale? Resulta que yo puedo hallar ese score de eficiencia, esa puntuación, no con este, sino también con su dual, si yo escribo el dual de esto y lo resuelvo, el valor óptimo del dual también va a ser el score de eficiencia de la tienda, de la empresa, de la DMU, en general que estoy evaluando, ¿vale? Vamos a obtener su dual, su dual es este de aquí, bueno, esto ya lo tenéis que creer, ¿no? porque no me voy a poner a obtenerlo, ¿vale? No, no, no es difícil, pero aquí sí me voy a poner, aquí ha cambiado todo, aquí obviamente las variables han cambiado, ya no son pesos, son estas landas, hay tantas, ¿cuántas variables de decisión tienes aquí? Tienes una landa por cada DMU, por cada empresa, por cada observación, y adicionalmente tienes otra variable, voy a llamarla tita, tita cero, que está en la función objetivo, y solo aparece ella, el score de eficiencia coincidiría con el valor óptimo de la función objetivo, por lo tanto, la interpretación, la interpretación en el óptimo de esa variable es la de score de eficiencia, es la puntuación, se tita cero, es la puntuación de eficiencia que tú le darías a la DMU cero, ¿vale? ¿qué interpretación geométrica tiene esto? Bueno, esto, esto lo que te está diciendo es lo siguiente, es lo siguiente, el espacio en X dos dimensiones en general, te está diciendo, te está diciendo que combines, que combines a través de estos lambda distintas DMUJs, que las combines, ¿de acuerdo? que combines esas unidades y que esta variable de aquí ejerza un efecto reductor, estás minimizando, reductor sobre el vector de inputs de la DMU cero que evalúas, eso es lo que quieres, yo quiero reducir lo máximo posible el vector de inputs de la DMU evaluada, quiero reducirlo lo máximo posible, ¿de acuerdo? y para eso estoy construyendo de alguna forma una unidad virtual, no tiene por qué existir, esto lo que hace el DEA, por cierto, construye unidades virtuales en esa frontera que está generando, como combinación de observaciones que son las Js, ¿de acuerdo? entonces quiere construir una combinación de observaciones que es esta parte de aquí de toda la izquierda, ¿de acuerdo? de forma tal que reduzcas lo máximo posible los inputs de la DMU cero, pero a la vez, a la vez, a la vez, esa combinación que tú estás generando produzca, fíjate, lo mismo que la DMU cero o incluso más, o incluso más, fíjate lo que estás haciendo en el fondo, estás aplicando el concepto de pared de eficiencia que os comentaba de Kuhnmans inicialmente, cuando tú quieres evaluar una determinada DMU, en el fondo, te vas a plantear construir una combinación de otras unidades de forma tal que te domine, produzca menos inputs, por eso la descripción dice menos que esto, pero a la vez, más o igual de outputs, ¿de acuerdo? es una combinación que tiene que estar en esta parte del espacio, que tiene que dominar, ¿de acuerdo? entonces tú te estás planteando con este programa si eso es posible, es posible que exista una combinación de DMUs que me dominen de esa forma, en la que yo pueda reducir mi número de trabajadores, tiempo de máquina, etcétera, pero siga produciendo el mismo número de zapatos, de botas y de no sé qué, esa es la pregunta que se está lanzando esto. Bueno, pues si el tita óptimo, el valor óptimo, fuese un 1, se vendría a decir no, no puedo encontrar combinaciones de esta forma que mejoren a lo que tú ya estás haciendo, pero en cuanto te dé menor de 1, te dé, por ejemplo, 0,8, significa que sí, cuidado, sí que puedo encontrar combinaciones de observaciones que existen de otras empresas del calzado, por ejemplo, puedo encontrar combinaciones de ellas que me digan que pueden producir los mismos zapatos que tú, las mismas botas que tú, los mismos no sé qué, con un 20% menos de recursos, eso es un 0,8, por cierto, cuando el tita vale 0,8 es que en el fondo está disminuyendo 1 menos 0,8, un 20% menos de tus recursos, de todos tus recursos, por cierto, porque este tita 0 está multiplicando todas las x, tu input 1, tu input 2, tu input 3, tiempo de máquina, trabajadores, tal, está multiplicando el mismo coeficiente, el mismo coeficiente, si os fijáis, no tiene un subíndice y, no lo tiene, es el mismo score de eficiencia atacando a todas las dimensiones de la misma forma, por lo tanto, si vale 0,8 es que disminuyes un 20% todas tus dimensiones, tiempo de máquina un 20%, trabajadores un 20%, materias primas un 20%, este problema te ha identificado combinaciones de las observaciones de otras empresas de calzado que son capaces de hacer lo mejor que tú, producen mismos zapatos con menos recursos, eso es lo que se identifica, y esto que estáis viendo es el programa dual, también llamado forma envolvente por lo que os digo de la frontera que envuelve por arriba, ¿vale? Este es el programa dual de todo lo que hemos venido trabajando, entonces, fijaos cómo el programa dual puede darte información valiosa del programa primal que tú querías resolver, esto pasa mucho en la optimización, tú quieres resolver un programa que sea, pero resulta que el dual te da información extra muy útil, esto pasa mucho, no solo aquí en DEA, eso es general, y esto es lo que sucede en este caso, por lo tanto, cuidado, tita cero en el óptimo, por eso pongo, generalmente, denotamos lo de óptimo, es decir, ya has solucionado el problema, lo metes esto en el solver de Excel, le das a la tecla, te da la solución, eso sería el asterisco, ya se encuentra la solución, es un numerito, es 0,8, pero es el óptimo, no es que haya mejores, no, eso es lo mínimo que puede dar, no sé qué, o sea, valor óptimo de ese programa de optimización, has aplicado el simple, dándole al botoncito del solver de Excel, o cualquier otro optimizador riqueza, y te sale aquí 0,8, bueno, pues ese es el asterisco, no solo obtienes el score de eficiencia, que sería ese 0,8, sino que obtienes también valores de lambda, lambda 1 hasta lambda n, asterisco, es decir, en el óptimo, ¿qué son esos lambda? A esa variable se las llama en DEA variables de intensidad, y te dice, te dice, te identifica, en primer lugar, con valores estrictamente positivos, ¿qué observaciones, de alguna forma, son referentes para ti? Es un poco la idea, ¿vale? Es como, si yo soy una empresa de calzado, me evalúas con respecto a toda la industria de calzado en el Che, y salen ciertos valores lambda estrictamente positivos para tres empresas de calzado, esas son de alguna forma mis referentes, son de quienes yo tendría que aprender, esa es la idea. Entonces, no solo te está dando información sobre eficiencia, sino también algo que se conoce como benchmarking, es decir, te voy a dar de quién puedes aprender y mejorar, te digo cómo puedes mejorar, de hecho, ¿vale? Entonces, estos lambda de aquí, los que son estrictamente positivos, los que son cero, pues nada, yo te doy un cero, es que esa empresa no es referente tuya, ¿de acuerdo? Los que entran en juego, porque su lambda es estrictamente positivo en estas combinaciones, los que entran en el juego de verdad, porque sus lambda son estrictamente positivos, esos son tus referentes. Más aún, si usas esos valores de lambda, asterisco, en estas expresiones y calculas cuánto vale numéricamente aquí, cuánto vale numéricamente aquí, estás obteniendo lo que se conocen como targets, es decir, los valores en inputs y outputs que a la DMU cero la harían estar posicionada en la frontera de mejores prácticas. Esos son los targets, son una serie de objetivos que tendría que perseguir la propia empresa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, serían unos objetivos siempre mejores que tú, ¿no? Mejores que los de la empresa, menos recursos y más producción o igual producción, ¿de acuerdo? Son los targets. Toda esa información te la da este modelo que es el dual del que realmente querían, es el fraccional, ¿no? De que realmente Charles, Cooper y Rhodes en el año 78 querían resolver. Fíjate si te da información extra. Vale. Bueno, la nota ahora no me interesa, pero sí la definición que aparece en todo libro estándar de análisis envolvente de datos que te viene a decir cuándo se entiende utilizando este modelo que un ADMU, la que sea, la cero, es eficiente, lo está haciendo bien. Pues se entiende por definición cuando el valor de tita cero asterisco es un uno. Que es lo que hemos dicho, si sale un uno, aquí un uno, en el fondo es como decir que oye, que no he encontrado a nadie, no hay combinaciones de las observaciones que lo hagan mejor que tú. pues oye, fenomenal, ya está. ¿De acuerdo? Pues vale uno, soy eficiente. Bien. Vale, bueno, esto es continuando con el, este es el ejemplo de las tiendas, no es nada distinto, es exactamente la misma nube de puntos, no ha cambiado nada. En este caso, gráficamente, estaríamos evaluando a la unidad H, ¿y qué hace nuestro modelo? Nuestro modelo se plantea, el que habéis visto, donde aparecía el tita, ¿no? Tita cero, afectando solo a los inputs, Quiere reducir, solo, no aparece aquí abajo, ¿eh? Aparece aquí, o sea, que solo afecta realmente a los inputs, ¿no? Aquí solo tienes un input, que son los empleados. Entonces, el planteamiento gráfico es, el de, partiendo de H, y teniendo en cuenta que ya lo hemos visto antes, que realmente la frontera envolvente de esos datos, la va a marcar la unidad B, que es la que tiene la pendiente más alta, no sé qué, esto lo hemos visto ya, ¿no? Entonces, te planteas con respecto a H, reducir lo máximo posible sus inputs, hasta chocarte con esa frontera de mejores prácticas, más allá no existe vida, ¿de acuerdo? Te chocas con la frontera de mejores prácticas, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace, esto es lo que hace realmente el modelo, ¿de acuerdo? En nuestro caso, en el caso de H, habría que multiplicar su input, por 0,625, ese es el score de eficiencia, que como veis está bastante lejos de 1, y es porque H está lejos de la frontera, gráficamente ya se ve, está muy alejado, está muy hacia la derecha, ¿de acuerdo? Esto del modelo de referencia, en el fondo es, que, este programa, hemos dicho que tiene un lambda para cada DMU de la muestra, eso significa que cuando yo evalúo a la DMUH, tengo un lambda para A, un lambda para B, otro para C, otro para D, etcétera, ¿no? Pero resulta que cuando resuelves, solo el B, su lambda, es estrictamente positivo, todo lo demás tiene lambda 0, ¿por qué será? pues es, por la sencilla razón, de que cuando esta unidad se proyecta en esa frontera de mejores prácticas, esa frontera de mejores prácticas está construida exclusivamente con la unidad B, eso es lo que sucede, por lo tanto, lo que yo os decía, y es que este tipo de modelos, te dan no solo el score de eficiencia, y te dice cuánto tendrías que reducir, en este caso, tu único input, porque no tienes más, sino que además te dice de quién tendrías que aprender, y tienes que aprender de la unidad B, no hay otra, en este ejemplo tan sencillo, obviamente. Vale, este tipo de modelos son los que se conocen con el nombre de orientación input, y es, intenta reducir solo y exclusivamente los inputs, mientras que los outputs los dejas fijos, digamos, es porque quiere hacerlo así el gestor, o no tiene capacidad para aumentar los outputs, ¿de acuerdo? solo tiene capacidad para disminuir inputs, bueno, pues se lo plantea así. Obviamente, como podéis imaginar, existe la otra orientación, que es la orientación output, en la cual, te planteas fijar los recursos, no tengo capacidad para disminuirlos o no quiero disminuirlos, y pretendo que la cosa funcione mejor y sea capaz de producir más outputs, más y. Esa sería la orientación output. El tema de hacerlo radialmente o no, que es esta palabra que aparece por aquí, eso no tiene que ver con la orientación realmente, eso no está muy bien expresado, ahora lo cambiaría realmente. O sea, una cosa es la orientación y otra la forma de mejorar, la forma de proyectarte, como el vaso H, de proyectarte a la frontera de mejores prácticas, son cosas distintas. La orientación es, conceptualmente, qué quiere hacer el gestor de la empresa. Quiero fijar los outputs y reducir inputs, eso es orientación input. Y otra cosa es, cómo te proyectas a esa frontera. Por ejemplo, en estos modelos que estamos viendo, que partían de aquí, de forma natural, a través del dual, no sé qué, pero de forma natural, te llevan a que solo aparezca un coeficiente que es cita cero, que no depende de i, sino que afecta por igual a todos los recursos. A eso le llaman reducción radial o equiproporcional, es decir, a todos por igual. Lo que te decía antes, si te da un score de eficiencia de 0,8 y tienes tres inputs, trabajadores, tiempo de máquina, materias primas, y te da tita cero, 0,8. Eso es que tengo que reducir un 20%, número de trabajadores un 20%, el tiempo de máquina un 20% en materias primas. Todo por igual, tratamiento por igual, equiproporcional. Mismo porcentaje de reducción, todo por igual. Eso es lo que se llama medidas, se llaman muchas veces medidas radiales y lo llaman así directamente, radial measures in DA, o sea, medidas radiales en DA, la llaman así. Esa es la forma en la que has decidido, digamos, aquí te viene impuesta porque venías de aquí, de forma natural llegas a ello, partiendo de aquí, de este formato fraccional y tal, que venía de esta interpretación, todo lo que tú quieras, pero de forma natural de aquí llegas hasta esa reducción equiproporcionado radial de los inputs. Vale. Bueno, pues como os decía, existen las dos orientaciones, la input y también la output, que aquí la tienes, gráficamente, para que veas a qué nos estamos refiriendo. Son los mismos datos, son los mismos datos, mismas tiendas, no he cambiado nada, el gráfico es el mismo, prácticamente. Lo único que pasa es que en lugar de evaluar la DMUH, en este caso, evaluamos la tienda G. Fijaos en una cosa, da igual que esté orientación input que orientación output, más aún, realmente va a dar igual incluso qué proyección, qué tipo de proyección utilice, para llegar a la frontera, qué camino sigue para llegar a la frontera. El caso es que la frontera es la misma, no ha cambiado de una situación a otra, ¿verdad? No, la estimación de frontera, de ese paraguas, de las empresas que no están haciendo bien, es la misma siempre. Ahora, tú ya decidirás si haces orientación input, orientación output, o proyecta de una forma, o te disparas de una forma determinada hacia la frontera cuando estás en un punto de dentro, eso es otro tema. Pero la frontera es exactamente la misma, no cambia. aquí la tienes, esta es la frontera que pasa por B, ya está. Y en este caso evaluamos G, y en la orientación output, fijamos el número de empleados y nos preguntamos si sería posible producir más ventas, obtener más ventas. entonces el modelo que utiliza esto como frontera dice que sí, que sería factible partiendo de aquí llegar a este punto G asterisco que no existe, eso no ha sido observado. G asterisco no es una tienda real, es lo que te da el modelo como solución, no es una tienda real. Lo real son las ocho observaciones hasta H, de A a H, ya está, solo real. Lo otro es virtual. Entonces, te proyecta en un punto de esa frontera que es virtual, no real, por cierto, ¿qué hay que hacer para pasar de este G a este de aquí? Que tendrá 30 y este 60 de ventas. Multiplicar por 2, no los inputs, aquí estamos hablando de orientación output, multiplicar por 2 el output, las ventas. Por lo tanto, aquí el score de eficiencia hay que darse de nota de otra forma con la letra fi, no estás multiplicando los inputs, estás multiplicando los outputs. Y te dice por cuánto tienes que multiplicar los outputs observados, por ejemplo, de G, para llegar hasta la frontera, que es G asterisco. Eso es lo que hay que hacer. Y ese modelo, además, te va a dar también, como pasaba antes, esto es un caso muy sencillo, tus referentes. ¿Qué opciones de verdad son en las que tú tendrías que basarte si quieres mejorar y de las que puedes aprender? Pues en este caso sigue siendo la real, porque G asterisco no es real, no existe. Si tienes que aprender de alguien es de B, que es la que marca la frontera. Ya está. Por eso sale aquí esto de modelo de referencia B. Es porque el lambda de B es estrictamente positivo. Y todos los otros lambda, el lambda de A, el lambda de C, el lambda de B, son cero. El único lambda estrictamente positivo es el de B. Eso es lo que te dice el modelo. ¿Qué formato tiene esto? Ah, pues no lo he puesto aquí. Vale. Bueno, pues lo pongo yo aquí en la pizarra y ya está. ¿Qué formato tiene el modelo CCR de Charles Cooper Roth? Sigue siendo el año 1978. Lo que pasa es que orientación a output. Fijo inputs e intento solo mejorar en los outputs. ¿Cómo sería? Voy a escribir ya el formato que se llama envolvente. Que sería como el dual. Bueno, tendrías que maximizar phi sujeto a y os voy a poner vamos a poner aquí el orientación input para que veas que se parece en algo. Esta parte es idéntica. hematorio de jota es decir, genera, se está buscando combinaciones de las jdmus que sean mejor tengan menos inputs que el de la dmu cero ahora lo completo esto combinaciones de las de las de las dmu en este caso de la parte de los outputs que sean mejores que el de la dmu cero mejores 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 significa más outputs mejores significa menos inputs por eso pongo estos el sentido de estas restricciones es ese y no otro no el contrario mejor significa menos inputs mejor significa más outputs que el de la dmu cero que la pondré aquí déjame que complete esto con la andajota mayor o igual que cero para j desde uno hasta n y aquí ya solo faltaría poner los datos de la dmu cero vale aquí pondríamos x y cero esto para todo para todas las dimensiones inputs y aquí pondríamos esto para todas las dimensiones outputs y solo me falta un pequeño detalle lógicamente que será que este coeficiente que es orientación output afecta exclusivamente a los outputs ahí multiplicando ya está ese es el cambio con respecto al otro nada más bueno si quiere le pongo aquí un subíndice cero para que se sepa que es el de la dmu cero ese phi sub cero es el score de eficiencia ¿de acuerdo? el score de eficiencia orientación output de la dmu que estés evaluando la dmu cero en este caso vale lo cierto es que hay una relación en el caso de estos modelos del CCR hay una relación siempre que puede probarse yo no lo voy a probar aquí entre el score de eficiencia orientación input y el score de eficiencia orientación output de la misma empresa hay una relación y la relación es muy sencilla y es que si tú tienes el score de eficiencia orientación input ya en el óptimo de la dmu cero eso coincide con el inverso del score de eficiencia orientación output de la misma empresa hay una relación ¿de acuerdo? y eso tiene que ver por cómo es la frontera por cómo es la frontera que son rayos no voy a probarlo no tiene sentido esto vale ¿qué más? ahí no es bueno sí esto es una nota es una nota histórica realmente básicamente si esto si esto que se estaba haciendo en a través del DEA tiene alguna relación con alguna medida previa que se conozca o algo así bueno pues pues a ver sí realmente con varias cosas que yo ya había comentado esta diapositiva no aparece pero en el fondo FARC le estaba haciendo algo parecido a esto pero solo con un output y múltiples input y orientación input de breu también está haciendo algo parecido también la orientación input digamos pero si hay alguien que se le parece más todavía que Farrell y que de breu a lo que están haciendo Charles Cooper y Rhodes es Sefar que es un matemático pasado al mundo de la economía como pasa muchas veces que publica en el año 53 un libro luego vuelve a editar años más tarde 70 y algo ¿de acuerdo? y en ese libro en ese libro introduce pero creo que quede claro que no lo introduce para estimar fronteras lineales a trozos o sea no habla de DEA ni de que los datos permitan construir una frontera que aquí caiga y que se parezca a los datos de alguna forma no no habla del DEA ni nada por el estilo no es el DEA de lo que estoy hablando estoy hablando de la forma en la que proyectas una empresa que es ineficiente está en el interior está por debajo de la frontera la disparas la disparas hacia la frontera esa forma que decíamos antes que era radial o equiproporcional esa forma esa idea ya estaba en los años 50 en el ambiente eso es lo que Sefar llamó distancia función distancia input función distancia output la función distancia input sería nuestra nuestra medida radial del CCR orientación input y la función distancia output pues nuestra medida radial del CCR orientación output es un poco así la idea es decir movimientos equiproporcionales reducciones equiproporcionales de los input y aumentos equiproporcionales en los output simplemente oye elige la elige la orientación que más te convenga o lo que diga el gerente de la empresa lo que sea y esta es la forma que tienes de medir ¿hay alguna relación entre esa función distancia de Sefar y los scores de eficiencia de Charles Cooper y Rhodes? si es esta que te pongo aquí son simplemente la inversa uno del otro ya está cuando Charles Cooper y Rhodes en DEA dicen la eficiencia vale tita cero asterisco pues Sefar en el año 53 realmente pensaba justo a la inversa decía no es uno partido tita cero asterisco bueno vale una forma de expresarlo pero en el fondo están hablando de lo mismo reducciones equiproporcionales de los datos en el caso del output de la orientación output lo mismo DEA con Charles Cooper y Rhodes dicen el score de eficiencia es phi cero asterisco bueno y Sefar dice no es uno partido phi cero asterisco bueno pues de nuevo la filosofía la misma movimientos radiales movimientos equiproporcionales hacia la frontera o sea eso no cambia pero que sepáis por si lo leéis en algún sitio alguien lo comenta etcétera que Sefar y las distancias de Sefar y las medidas radiales del DEA del año 78 las originales tienen una relación clarísima es que estás hablando prácticamente de lo mismo estás hablando de lo mismo vale esta es un poco la idea vale voy a pasar a otro tipo de modelos que llegaron años más tarde tardaron en publicar supongo que porque bueno se dieron cuenta más tarde de que esta técnica del DEA tenía cierto predicamento tenía cierta popularidad nada es inmediato por lo tanto bueno tardaron unos años en el año 84 publican este segundo artículo clave en la literatura DEA publicado en una de las mejores revistas que existen hoy por hoy que plantean esa revista bueno desde mi punto de vista plantean dos cosas si os habéis fijado en el artículo del año 78 Charles Cooper y Roth parten del concepto de ratio para hablar de eficiencia en un ratio de una combinación de aupus entre una combinación de input generalizan ese concepto con los pesos tal en el artículo del año 84 en lugar de partir de ese concepto de esa definición de eficiencia a modo de ratio y a partir de ella tirar de la manta y ser capaz de construir una frontera envolvente a trozos lo quieren hacer al revés quieren partir de la construcción directa de la frontera lineal a trozos no de cómo se mide luego la eficiencia eso es otra cosa no, no quieren hablar de la construcción directa de la frontera lineal a trozos por lo tanto no van a empezar su discurso uno empieza con bueno, si tengo un ratio de una combinación de aupus entre una combinación de input y dejo los pesos libres y no sé qué no, no no parten de eso sino que directamente dicen no, vamos a pensar en el espacio este de las x y las y cómo tiene que ser nuestra frontera lineal a trozos un poco es esa idea ¿vale? esa es la idea y hay otro segundo concepto importante en este artículo del 84 que es el concepto de rendimientos a escala ¿qué es esto de rendimientos a escala? bueno, por contarlo de una forma sencilla digamos que es algo que tiene que ver con el tamaño de las empresas estaremos de acuerdo creo yo me daría la razón lo siguiente y es que si una tienda pequeña de mi barrio contratan a un nuevo empleado se puede notar un cierto efecto luego pero que cuando el Carrefour contrata un nuevo empleado difícilmente ¿de acuerdo? eso tiene que ver con el tamaño de la empresa ¿de acuerdo? tiene que ver con el tamaño de la empresa hay una ley en economía microeconomía que habla de la ley de rendimientos decrecientes a escala que te viene a decir lo siguiente y es como ejemplo yo como profesor aquí en el aula puedo rendir hasta lo que puedo rendir para enseñaros y estar pendiente de vosotros y aclarar dudas sería mejor que hubiera un segundo profesor o profesor aquí ayudándome ¿cierto? seguro y que hubiera incluso un tercero y un cuarto y un quinto pero cuando en la sala hubiera 20 profesores intentando ayudaros probablemente hasta nos entorpecería el trabajo por lo tanto aumentar el número de empleados no siempre significa que vaya a aumentar el rendimiento de la empresa eso es lo que dice la ley de rendimientos a escala dice conforme pasos de una cierta situación a aumentar el número de trabajadores el número de input el rendimiento de la empresa puede crecer en positivo pero puede llegar un momento en que decrezca incluso ese concepto de escalamiento de escala de tamaño de las empresas en el modelo anterior no existe y no existe por lo siguiente ya ya lo puedo mostrar en el gráfico de las tiendas en el gráfico de las tiendas la frontera ahí se ha parado simplemente porque no me manche la diapositiva además pero realmente esto sigue así como lo es hasta el infinito y más allá como dice la peli ¿de acuerdo? ¿eso es real? pues los rendimientos de creciente en esa escala dicen mira tú podrás seguir trabajando como ve y conforme aumentas el número de empleados seguir en esa fase de rendimiento acuérdate que este rendimiento era si no recuerdo mal era 10 ventas por trabajador en esa tienda ¿os acordáis? 10 ventas por trabajador pues lo que dice este modelo es que tú puedes seguir con 10 ventas por trabajador conforme aumenta el número de empleados así todo lo que tú quieras no es real llega un momento en que eso decrece el número de empleados incluso llega a molestarse ¿de acuerdo? no puedes conseguir tantas ventas aunque tú aumentes el número de empleados por cierto porque si no sería un truco para seguir aumentando siempre el número de ventas cojo más gente más gente más gente que bien como siempre es el mismo factor ojalá fuera así la realidad pero no es ¿vale? entonces como no es ¿qué significa? que esto no crece de verdad así esto hay un momento en el que decrece cae ¿vale? eso es jugar con rendimientos decrecientes a escala o en general con rendimientos a escala este modelo no está jugando con eso no lo tiene en cuenta no lo considera claro claro eso se dan digamos que enseguida enseguida se dan cuenta de esto ¿no? de que es una de las posibles mejoras ¿no? o sea aunque tardaron en publicarlo del 78 al 84 pero seguro que fue una de las primeras ideas que tuvieron ¿cómo mejorar este de comillas defecto? no es creíble ¿cómo puedo mejorar eso? bueno pues se les ocurrió ¿te acuerdas? ese es el modelo que vamos a ver ahora aquí a continuación yo creo que voy a dejarlo ya voy a chacarnos más porque como queda mucho todavía lo dejamos aquí yo creo a continuación que la verdad